Urge reactivar la obra pública para generar empleos. Arturo Núñez. Villahermosa, Tabasco, 1 de junio. Es tal el abandono de la obra pública que se ha tenido en el actual gobierno estatal, que habrá muchas oportunidades para quienes están vinculados a esta materia por dos razones. Urge darle mantenimiento a la infraestructura física existente y construir nueva para generar empleos, afirmó el candidato a la gubernatura de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, Arturo Núñez Jiménez. Durante un encuentro con integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles de Tabasco, el abanderado de la izquierda tabasqueña dijo que la negligencia gubernamental obliga a reponer parte de la infraestructura que se descuidó en la actual administración estatal. En presencia del presidente del organismo, Rosario León Santiago, aseguró que pondrá en marcha un intenso programa de obras públicas para generar buena parte de los empleos que se necesitan en el Estado a fin de ganarle la batalla a la delincuencia organizada que sostiene con la sociedad para incorporar a sus filas a jóvenes que no encuentran oportunidades de educación y de empleo. En la medida en que no les brindemos oportunidades educativas y laborales a los jóvenes, seguirán siendo reclutados por las bandas delictivas y nunca vamos a poder terminar con el problema por más que gastemos dinero en materia de seguridad, agregó Arturo Núñez. Desde luego, acotó, se va a combatir a la delincuencia organizada con tiros de precisión y con una policía más profesional, capacitada para realizar tareas de inteligencia, de investigación a fin de no andar disparando escopetazos que provocan daños colaterales a la población. El candidato de la coalición integrada por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano, dijo que se requiere ir al fondo del problema de la inseguridad pública y la obra pública es una buena medida para crear más empleos, de ahí que habrá muchas oportunidades para la industria de la construcción. Ofreció a los ingenieros civiles establecer una ventanilla única y simplificar los trámites burocráticos y que estos se puedan hacer por vía electrónica para dar celeridad a los proyectos de obras que planteen y que las áreas gubernamentales sean atendidas por personal especializado y no por improvisados como ocurre en el gobierno actual. Luego de señalar que resulta espeluznante que en plenos siglos si obras públicas no esté en manos de expertos, Arturo Núñez afirmó que en su gobierno colocará en esa dependencia a personal con amplia experiencia en el tema, además de que habrá capacitación permanente en este rubro, pero aclaró que no se capacitará a los mapaches electorales incrustados en la nómina de gobierno. Gracias por ver el video.